Buenos días, señores de la prensa, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, Embajador Antonio Rivas Falacios, y el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, Embajador Ernesto Araujo, ofrecerán seguidamente una declaración de prensa, en la que referirán a los temas tratados en el marco de la visita oficial que la alta autoridad del gobierno brasileño realiza en la fecha nuestro país. Serán ahora las palabras de su Excelencia, el Canciller Nacional, Embajador Antonio Rivas Falacios. Muy buenas tardes a todos, a la prensa en especial gracias por la paciencia, y esto se produce con cierto entusiasmo por el hecho de que tenemos una agenda muy importante, una agenda con mucho contenido, esta es la primera visita de una alta autoridad del gobierno del presidente Bolsonaro, y en este caso es el señor del Brasil, el embajador Ernesto Araujo, que viene a compartir con nosotros todo lo que es el conjunto de proyectos que tenemos y que estamos desarrollando entre los dos países, entre los dos gobiernos. Es un momento muy especial que, como siempre se dice, pasa por el buen relacionamiento, pero este buen relacionamiento consta de muchos proyectos que se están llevando a cabo, que no se han realizado durante tantos años, inclusive podemos hablar de cinco décadas. Quiero utilizar una frase del Canciller Araujo, que nos tocó a nosotros bautizar esta relación como prosperidad compartida, porque esto lleva a un entendimiento entre los dos gobiernos encabezados por el presidente Ardo y el presidente Bolsonaro, que han demostrado, vamos a decir, una visión en conjunto desarrollista a nivel de colectividad, a nivel de acción de desarrollo en cuanto a nuestras regiones, y más que nada de cooperación, de cooperación mutua, con el objetivo principal de beneficiar a la ciudadanía en general, tanto de Brasil como de Paraguay. Hemos hablado en temas de Tecú también sobre, he comentado al Canciller Bolsonaro sobre la conformación del equipo del Paraguay para la próxima revisión del Andex-OC, hemos hablado también sobre el Tribunal de Huelta en el ámbito de Itaipú, hemos conversado también y una información dada por el Canciller de Brasil sobre el Centro Integrado de Desperaciones de Frontera. Entonces, en ese marco hemos avanzado también refiriéndose a todo lo que hace a la seguridad fronteriza, todo lo que se tiene en cuanto a la cooperación que existe entre ministerios de seguridad de ambos países para combatir el crimen organizado. Hay que tener en cuenta principalmente el hecho de que ambos gobiernos buscan combatir conjuntamente este flagelo que estamos teniendo, no solamente en las fronteras, sino en parte en la región, porque ambos gobiernos estamos dentro de lo que es el marco de la democracia, del respeto a los derechos humanos y también eso se extiende a nivel regional. En cuanto a integración y infraestructura, hemos conversado sobre justamente lo central de esta apuesta por la competitividad de ambos gobiernos, de ambos presidentes, que son el segundo puente sobre el gobierno de Paraná, que se está ya desarrollando, el puente entre Carmelo Peralta y Puerto Montiño, la licitación de diseño ya se llevó a cabo, esperamos ya la licitación prontamente para la construcción del puente, el corredor y ese año, como hemos comentado también, que a través de la conclusión del puente Carmelo Peralta-Puerto Montiño y toda la implementación y obras que se están llevando a cabo en el marco de lo que es el Chaco Paraguayo para la conectividad bioceánica, también eso permitirá que otras empresas participen no solamente en la construcción de la ruta, sino también en la parte de servicios y complementariedad de la ruta bioceánica. Nos hemos felicitado por el vuelo directo entre Brasil y Asunción, Asunción-Brasil, que es un logro muy importante que también contribuye a la conectividad entre ambos países y a un entendimiento mucho más importante de ambas ciudadanías y también sobre la posibilidad de conectarnos a través de la banda ancha con Brasil vía urnas en el ámbito de Teipú Binacional y eso permitirá a Paraguay también tener una mayor capacidad de conexión a Internet que también posibilitará a las empresas colocarse en Paraguay y poder gozar de una conectividad mucho más segura. En cuanto a comercio e inversiones, hablamos y agradecemos también a Brasil por el hecho de haber levantado la cuota de compra de 300 dólares a 500, que fue un anuncio importante hecho a finales del año pasado por el presidente Bolsonaro y que se concretó el primero de enero de este año y también el incremento de la inversión brasileña en el Paraguay. Hoy día es la tercera inversión extranjera en nuestro país pero estuvimos hablando que a partir del año que viene será la primera inversión extranjera porque tenemos en cuenta la inversión, como saben, de S.B. Group o Mega Green que va a producir biodiesel aquí en el Paraguay y que a partir del mes de marzo comienza la construcción de las instalaciones de Omega Green en Villeta. Cooperación, hemos hecho un repaso también a los ambicios de cooperación y hemos hablado sobre la posibilidad de una cooperación triangular Paraguay-Brasil en el África. Ya lo estamos haciendo en algunos países anglófonos del África a partir de lo que hemos hablado con el canciller de Brasil y su delegación de poder hacerlo también en los países miembros de la comunidad de lengua portuguesa en África. Para ello, el canciller Araújo anunció también la venida del director presidente de la Agencia Brasilera de Cooperación. Temas regionales, hablamos también sobre las prioridades de la presidencia pro tempo del Mercosur. Comentamos sobre la visita que ha realizado a la Unión Europea en el marzo de nuestra presidencia pro tempo y la importancia que tiene de un mayor trabajo conjunto para mostrar la potencialidad del Mercosur y la importancia que tiene el Acuerdo Mercosur-Unión Europea no solamente para el Mercosur, sino también para aquellos países de la Unión Europea. Y en líneas generales buscamos justamente desarrollar un Mercosur que tenga en cuenta los orígenes del Tratado de Asunción y que marcan un Mercosur económico que permita el desarrollo de la gente, que permita un desarrollo también empresarial, un desarrollo más que nada de atracción de inversiones en el marco general. Canciller. Muchas gracias. Es un enorme placer, un gran honor estar con ustedes acá en Asunción en este momento. Antes que nada a nivel personal, comentaba, yo vine ya muchas veces, perdí la cuenta, Asunción en tiempos de conocimiento y del consultor, pero es la primera vez en esa capacidad, así que es un momento de mucha emoción. Para mí, por toda la amistad que tengo con Paraguay, con el pueblo Paraguay, con el señor Antonio Rivas, que acoge de una manera tan especial. Es también, creo que lo que sea, es un símbolo también de ese momento muy especial, muy cercano, que vivimos en la relación Brasil-Paraguay, bajo el liderazgo de los presidentes Mayvaldo y Jair Bolsonaro. La relación que tiene, la amistad, es una conexión que está haciendo la diferencia para nuestros países, para el Mercosur y para toda la región. De manera que recibimos tantos contactos, tuvimos tantos contactos entre los presidentes, estuvimos juntos en muchas ocasiones, en Brasil, en otros partes, que ahora, notamos que habíamos estado todavía con una visita de alto nivel a Asunción, a Paraguay, pero creemos que sea realmente un momento muy especial y, por una parte, una celebración, y por otra parte, un momento de aceptar muy completos de nuevos avances. Tenemos, y hablamos de eso, la convergencia total en los valores, el valor de la democracia, de la libertad. Eso es un sustrato fundamental para todo lo que hagamos en el sector económico, en el sector de recuperación y en tantos otros. Paraguay y Brasil juntos, hoy tienen una responsabilidad que va más allá de nuestras fronteras, que es ser un núcleo de democracia en toda la región. Porque creemos y porque nuestros pueblos están totalmente comprometidos por ese camino. Es lo que esperan de nuestros gobiernos, que no solamente consolidemos nuestras democracias, pero que salgamos a promoverla en nuestro entorno. El casillero, Antonio Rivas, hablaba del concepto que nos parece fundamental de una prosperidad compartida. Brasil está en un momento de volver a un crecimiento, a un siglo de crecimiento que esperamos será sólido, duradero. Y queremos que ese crecimiento se comunique a Paraguay, para que seamos socios en ese siglo, de una manera mucho más intensa que en el pasado. Para eso necesitamos buenos acuerdos, necesitamos infraestructura, necesitamos cooperación. Todo eso queremos enmarcarlo dentro de esa visión ambiciosa, esa visión de futuro para ambas sociedades. A nivel del comercio y de la integración productiva, tenemos excelentes resultados en marcha. El próximo día 11 de febrero vamos a firmar entre otros países el acuerdo automotriz, que es un marco absolutamente decisivo en esa nueva etapa de integración e interconexión productiva. Estamos reconociendo la comisión de monitoreo de comercio, para promover el comercio, para destrabar, lo que hay que destrabar en los intercambios. La promoción de inversiones es también fundamental. Asi ya mencionaba el hecho de que Brasil puede moverse muy brevemente la primera inversión internacional en Paraguay. Además, con la contribución en un área de enorme potencial, que es de los biocombustibles, entre tantas otras. Así que estamos reinventando la relación a nivel de proyectos concretos con base en valores compartidos. Defendiendo nuestro artículo que tenemos, al mismo tiempo generando empleo, generando oportunidades concretas para la gente y para los operadores económicos. Infraestructura es un sector absolutamente fundamental para los países. Hay un menú excepcional de cooperación e integración en el Sáenz. La integración bioceánica, los perrocarriles, en Brasil hay un renacimiento también en ese sector que fue abandonado durante mucho tiempo, la hidrolía, los puentes, los nuevos puentes que luego de 50 años estamos poniendo, y no solamente con uno, pero con proyectos de tres, uno de los parques de ejecución. No sabíamos la diferencia que hizo el puente de la Vistad, la renovación de Brasil-Paraguay, creo que ese nuevo puente será que lleguemos a un patamar mucho más intenso, aún más intenso en la relación. Acordamos también crear un grupo informal de trabajo para impulsar todo lo que sea la dimensión de la infraestructura. También la infraestructura digital, de banda larga, hablamos de eso, es algo fundamental para los sociedades, y su base de interés también para la gente. Seguridad y defensa, es algo que nos une la prioridad que damos porque nuestra gente nos requiere que trabajemos en contra del crimen normalizado, en contra del narcotráfico, en contra del terrorismo. Aquí nos encontramos completamente en la misma página, como creo que nunca antes, en términos de cooperación para el combate al crimen. Tenemos un compromiso total de seguir en eso con los instrumentos que tenemos, generar nuevos instrumentos y ser una referencia para el combate al flagelo del crimen organizado en todos los subvenciones. En ese sentido, reitero la reciente creación del Centro Integrado de Operaciones de Frontera en Brasil, con la intención de seguir profundizando la cooperación con Paraguay en ese ámbito. Brasil está invitando a Paraguay a hacerse representar en ese centro, por lo que nos parece que será un paso también de gran importancia para la cooperación contra el crimen. Un tema fundamental en nuestra relación es Taitú, la ciudad mencionaba a la preparación de Paraguay para iniciar la negociación de la ley social. Brasil está preparándose, conformando su equipo negociador y esperamos poder empezar esa negociación en el momento oportuno. También a nivel de Taitú, hablamos de la Comisión Internacional de Cuentas, de un instrumento de la mayor relevancia en ese contexto que va avanzando. Así que tenemos una agenda bilateral riquísima, muy provisora y también una agenda en el Mercosur. Antes que nada, todo el apoyo de Brasil a la presidencia por ejemplo de Paraguay, Paraguay, del Mercosur, que sean empresas. El Mercosur ha adquirido un dinamismo que nos merece extraordinario en el año pasado, durante el sube, con los grandes acuerdos extra-reconales, en la Unión Europea y EFTA, con grandes avances internos en la parte institucional, en la facilitación del comercio y en tantos otros ámbitos. En eso también creo que tenemos una visión compartida de que el sur tiene que seguir adelante con ese dinamismo. Es lo que esperan de nosotros. Es una parte fundamental de la estrategia de crecimiento que tenemos. En todos los viajes que he hecho recientemente por el presidente Bolsonaro, nuestros parceiros alrededor del mundo, quieren negociar con el Mercosur. Venden el sur de una manera completamente distinta de la actuaría anteriormente. Quieren hacer parte de... Quieren que seamos parte de nuevos proyectos, de nuevos acuerdos, de nuevas negociaciones. Tendremos que aprovechar este momento, es la apertura, la integración abierta. Estamos convencidos, no es una opción, entre otras, que es la opción para el crecimiento de nuestros países. Si todo va bien, si negociamos bien, seguimos con ese impulso político y con esa capacidad de negociadores que adquirimos, Mercosur puede muy pronto ser un centro, un hub, en las cadenas globales de valor. Eso va a ser una diferencia de la noche hacia el día en la atracción de inversiones y en competitividad internacional de nuestros países. Así que queremos dar todos los apoyos a que Paraguay, seguramente será el caso, profundice toda la agenda extra-americana y la agenda interna de Mercosur, la agenda de consolidación de Mercosur, como una zona de libre cambio, sin barreras internas, que es la vocación fundacional del mundo. Tienen tres elementos, el libre comercio, la interna, la integración abierta hacia otros baseros y no olvidemos la defensa y la promoción de la democracia. Así que eso no agota para nada la referencia que tenemos, hay muchos otros temas, pero señalando eso podemos dar una idea de la diversidad y la profundidad de la relación que tenemos y estamos contribuyendo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos.